¿Saben qué hora es? ¡La Naga Oca! ¡M.P! ¡150! ¿Qué ustedes me han pedido por tanto tiempo? Bueno, me han pedido la 110 también, pero decidí que quizás algo un poquito más en el rango medio hubiese sido la MP150, que tiene algunas ventajas sobre la 110. La Naga Oca MP150 es preferida sobre la 110 porque el diamante está montado al desnudo en la 150 y en la 110 está pegada. Dicen que cuando está pegado que el sonido es un poquito más así, un poquito más tapado, no tan transparente. Yo no he escuchado la 110, pero es porque me reniego a escuchar Naga Oca, porque tengo una opinión muy firme y no muy positiva de la Naga Oca MP500, la cual tuve hace unos años y nunca pude hacer amistad con ella. Yo hice varias pruebas, cambié de preamplificadores de fono, me metí en los forums de Vinyl Engine, allí me pueden encontrar bajo el nombre Pedro Boe, busqué muchas opiniones. Estos fonocaptores se pusieron de moda por un señor que se llama Audiokasu, que vive en Japón y él las manda directamente desde Japón a precios mucho mejores que lo que se consigue en Estados Unidos, no sé si en Europa. Y fueron muy populares y él estaba metido en los forums y él las promovía. A mí la mía no me gustó. Yo terminé tomando unas fotos con macro y con microscopio y según lo que yo vi, la compañía Naga Oca usa un exceso de pegamento hasta el punto en que casi en mi aguja se veía el diamante. Había como una pelota de pega. Es posible que así sea. Yo no sé, yo no soy experto. Hubo gente que dijo que eso no es ningún problema y hubo otros que pusieron en duda. Pero en el caso de la 150, el diamante está montado al desnudo, así que no debes tener ese problema de una montaña de pega con un poquitito de diamante. Claro, la MP500 es el topo de line. Se supone que tenga un diamante súper fino, micro line, como si fuera estilo chivata. Pero en el caso mío, nunca la pude asesorar para mi satisfacción. No importa lo que tratase. Otra cosa por la cual los fonocaptores Naga Oca son conocidos es que requieren muchísimas horas. Hay gente que dice 50 horas, hay otra gente que dice 100 horas para el break-in, para curarla, para quemarla. Pero ¿qué pasa? Que son las agujas que menos duran en la industria. Tienen una corta vida, según lo que dicen ellos mismos. Y pues, por lo menos puedes cambiar la aguja. Se puede utilizar un recambio. Es el tipo de producto que o te gusta o no te gusta. No hay mucho entre medio. La A150 tiene la ventaja de que mucha gente compra la aguja de la A200, el recambio. Y entonces, así puede hacer una mejora a la A150 utilizando la agujita de la A200. Pero el problema es que la A200 vale 500 dólares. Esta vale 3.5, 300, 350. Voy a chequear y les dejo el enlace en la descripción. Utilicé el disco Cardas. Creo que le he puesto por lo menos 35 minutos en un disco Cardas. No se puede usar mucho porque no queremos desgastar el diamante innecesariamente y sin escuchar música. Si lo vas a hacer, escucha música por lo menos. Así que lo he escuchado con el Garard. También con el Technics antes de venderlo, pero ya lo vendí. Y lo más curioso es que con mi I-Fi-Send-Phono lo he tenido que poner en la posición de Moving Coil High Output. Nagaoka dice que la aguja de la MP150 dura entre 150 y 200 horas. Y en este punto tienes que comenzar a pensar en cambiarla. el cantilever o voladizo es de aluminio y el diamante es de .4 por .7 La salida es de 4.5 milivoltios. Los fonocaptores tipo Moving Iron se pueden utilizar en la misma resistencia 47 kiloohmios que los Moving Magnets, pero la capacitancia a veces es más importante en este tipo de fonocaptor lo cual puede cambiar tu setup y tienes que ver la compatibilidad con tu predefono. La Nagaoka MP150 viene con el lema verde. Todo es verde alguna gente no le gusta a mi me parece que se ve bien un poquito psicodélico pero está bien viene en esta caja muy bonita como si fuera una caja tipo joyería y viene con los tornillos y aditamentos necesarios y las instrucciones aquí detrás. Ustedes pueden entender mi resistencia a volver a probar una Nagaoka debido a mis experiencias pasadas pero bueno ahora que estoy dedicándome a hacerle reseñas a equipos de música es mi obligación hacerle caso a ustedes pues como suena quedé muy 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 sorprendido porque el carácter tonal de este fonocaptor no es el mismo que la MP500 a mi me parece que esta aguja es mucho más divertida es más avivada y el treble está mucho más presente para mi la MP500 sonaba como un radio AM como que tenía algún tipo de exageración en los rangos medios no tenía agudos y no tenía tanto bajo tampoco comparado con una aguja como la Ortofon Quintet Blue que en mi opinión tenía demasiado bajo a ver no sé quién se queja de eso pero pero eso fue lo que me pasaba con la Ortofon Blue Quintet que yo pensaba que tenía demasiado bajo y por eso también para afuera aunque ahora me hubiese gustado probarla con el equipo que tengo ahora pero si la MP150 tiene más detalles es más analítica tiene buen trazado y es divertida las texturas instrumentales especialmente en música de cámara si escuchas un trío de Beethoven de violín y cello con piano de verdad ese tipo de ensamble suena muy natural detallado la imagen es sustancial tiene buena profundidad por lo menos con mi Ife Zenfono yo no encuentro ninguna característica que sea de verdad pésima o que me dé malestar al escucharlo siento después de haberlo escuchado veintipico de horas que el carácter tonal es un poquitito monocromático comparado con otras agujas que están en el mismo rango como la audiotécnica 540 la LP Gear BIM323 y aún la Sumico Pearl que vale mucho menos es un poco más sedosa en el sonido esta es analítica esta muerde como un pitbull y no deja ir todo depende del tipo de música que tú escuches si quieres escuchar rock si quieres escuchar esto tecno creo que es una buena aguja porque es muy vivaracha pero esto que digo sobre lo monocromático que suena es que no puede salirse de su carril siempre suena a lo que suena siempre tiene ese carácter propio esa identidad del sonido y no se sale de esos parámetros siempre estás escuchando el sonido del fonocaptor más que lo que está saliendo de la ranura del disco no es un sonido atroz pero si después de un tiempo estás consciente que ese es el único sonido que esta aguja te está proveyendo y eso te va a llevar al cansancio eso te va a llegar en el futuro a la fatiga dependiendo de lo revelatorio que sea tu sistema de música si lo escuchas con un sistema normal de precio módico no creo que suene mal incluso hasta podría avivar un sistema de audio que suene un poquito muerto o lánguido pero el trazado gana muchos puntos aunque no vas a tener el trazado que tuvieses con una audiotécnica 540 en mi opinión esto es un choque de trenes entre la nagaoka mp150 y la audiotécnica 540 ahora lo que este tipo de agujas hace que yo siempre lo he dicho muchas veces incluyendo en la entrevista que hice con Peter Lederman que le voy a poner aquí es que esto siendo una aguja tipo moving iron esto no es moving magnet y no es moving coil siendo moving iron he sentido que todas mis agujas de moving iron siempre son más rápidas siempre pueden hacer los transientes sonar con mucho más lucidez más resolución más rápido más reacción a los golpes fuertes en eso las moving iron siempre van a ser superiores en mi opinión tú escuchas la sinfonía fantástica de Berlioz el cuarto movimiento la marcha a la guillotina y todos los movimientos rápidos de la percusión de los metales los rasguños de las cuerdas el coleño del arco dándole a la cuerdas todo se oye mucho más crispy más analítico esto es bueno para eso y de hecho sería bueno tenerlo en tu arsenal de fonocaptores para que tengas esa opción de tener claro el fonocaptor que suene cálido el que tenga buen trazado el que suene de tal modo y este está muy reñido este mercado 350 dólares hay fanáticos de la naga boca así que si has probado la 110 y te gusta y quieres hacer un upgrade quieres mejorar la 110 puedes entonces moverte hacia la 150 y te garantiza un sonido mucho más detallado más analítico y más vivo también puedes comprar la aguja con el tiempo cuando se te gaste porque se te va a gastar más rápido que otras agujas puedes comprar la 200 puedes comprar el recambio para la 200 y entonces va a ser una Frankenstein pero va a ser mejorada en esto de los fonocaptores siempre brujería porque todo depende cómo se va a integrar esta aguja a tu brazo a tu tocadisco a tus discos y a tu preamplificador de fono no tomes lo que yo digo como si fuera la ley absoluta es posible que esta aguja sí funcione bien en tu sistema en el mío funcionó muy bien simplemente en mi opinión y comparado con otros fonocaptores que tengo me parece un poquitito monocromática un poquitito cansona pero a mucha gente le gusta esta aguja tiene muy buenos reviews y si la quieres probar no tiene nada de malo para todos los que están viendo también va a estar disponible la prueba de trazado y de transientes que siempre hago para todas las reseñas que hago de fonocaptores ok vamos a ver el reporte del parapelómetro espero que esta corta reseña te haya ayudado a informarte sobre la nagaoka mp150 si te gusta que haga este tipo de reportes por favor indícalo ayudando al canal con patreon buy me e coffee o compra la mercancía en la descripción de las camisetas de audiófilos y locos muchas gracias